Y aguas con la vaca, chonda, piel marea, música Tengo una vaca, muy enamorada, que anda enamorando a cuatro toros de la manada Esa vaquita, se llama chonda, quiere bailar con cuatro toros de la redonda Anda vaca, chonda, anda vaca, chonda, anda vaca, chonda, muévete rico y agarra la onda Anda vaca, chonda, anda vaca, chonda, anda vaca, chonda, muévete rico y agarra la onda Y un saludo hasta Michoacán Y hay que va DJ Bus, querías Allá por el rancho de Michoacán Se encuentra la vaca bailando rico y comiendo su pan Le gusta la cumbia, sola se menea Y baila bonito cuando está tocando el grupo marea Anda vaca, chonda, anda vaca, chonda, anda vaca, chonda, muévete rico y agarra la onda Anda vaca, chonda, anda vaca, chonda, anda vaca, chonda, muévete rico y agarra la onda Anda vaca, chonda, anda vaca, chonda, anda vaca, chonda, muévete rico y agarra la onda Anda vaca, chonda, anda vaca, chonda, muévete rico y agarra la onda ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video